Con una apretada agenda, las 11 candidatas al reinado de las festividades del 20 de enero cumplen diariamente con una amplia y variada programación. Además se preparan para la noche de elección y coronación de la nueva reina de estas fiestas. La agenda ha estado bastante apretada, nosotros estamos desde el 7 de enero, arrancamos con la procesión del dulce nombre de Jesús, y luego el domingo estuvimos en lo de la misa que es la bendición de los niños. Hoy retomamos otra vez la agenda, tenemos un evento esta noche en el Hotel Malibú que nos invitó a que las niñas desfilaran, las reinas desfilaran. Hoy es el primer destape real, es un evento privado, pero van a desfilar con su vestido de baño y en traje de calle las niñas, y posterior el hotel las invitó a cenar. Luego el día de mañana tenemos lo que es la elección de la reina de los ganaderos, y el jueves tenemos un almuerzo en Confasucre, y en la tarde vamos a hacer el evento Reina y Madre, que es un evento bastante concurrido, es en el Palacio de la Pantaleta, de aquí del centro va a ser el evento, y el almacén va a patrocinar las reinas, y va a escoger también la reina del almacén en el Palacio de la Pantaleta. Asimismo dio a conocer que el día de la elección y coronación que se llevará a cabo el próximo 22 de enero, las candidatas realizarán un show, que contará con la presencia de un artista invitado. La programación súper agitada, apretada, ellas están en todas partes. ¿Y para el día de la coronación? Bueno, ellas se están preparando, están preparando un show, tenemos un show sorpresa, espectacular, que va a incluir algo diferente y nuevo, un cantante dentro de su show, o sea, va a ser espectacular. La idea es que todos los cincelejanos vayan y nos acompañen en la plaza de Mahahual, y ellas van a bailar, ellas bailan y luego salen bailando con el cantante, o sea, va a ser espectacular el show. Como se recordará, las jóvenes concursantes fueron escogidas luego de un proceso de selección muy riguroso. La directora del reinado explicó que varias de las candidatas terminaron sus carreras profesionales, y otras están a punto de iniciar su proceso universitario. Hizo una selección entre muchas niñas, y se escogieron unas representantes de las comunas, se escogieron, entre todas las que habían, se escogieron las mejores, son niñas que, hay unas que están cursando hasta séptimo semestre de Derecho, hay una niña que ya terminó trabajo social, hay una que terminó algo de ingeniería petroquímica, una cosa así, hay otras que ya van a empezar a estudiar Psicología, Administración, otras que van a empezar a estudiar Derecho, o sea, estamos hablando que son unas niñas que ya, hay unas preparadas, unas que ya terminaron la universidad, y las demás, todas van a empezar a estudiar. El día de hoy, las candidatas desfilaron en vestido de baño en un reconocido hotel de la ciudad, y este miércoles 11 de enero, será escogida la concursante con mejor rostro. Telenoticias, para estar bien informado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!